Bueno, pues así es como está el jardincito de Radio Evolución a finales de julio ya, con todo el variadito de flores. Y luego, pues bueno, con sus especialidades, el rosal este año está bonito, está muy bonito el rosal, se está dando muy bien. Las rosas este año están funcionando. Las hortensias es la que le está costando un poco este año, solo me han dado una cada hortensia que tengo. Las flores silvestres también, por aquí. Mucha petunia he plantado este año. Poblonias, incluso me está saliendo por ahí todavía una de estas. Esta es la zona de olorosos. Claro, en el vídeo no puedo llevar todo lo que hay por aquí, la menta, el tomillo, la albahaca, el romero, la hierbabuena, hasta perejil también para casa. Pequeño patio andaluz. Este año con la novedad de los girasoles que he puesto, bueno, quedan bonitos también. Y la palarte de la huerta, pues que también este año se está dando bastante bien. Los tomates de momento están en marcha. Las fresas, pues también están funcionando bastante bien. Hasta las guindillas, que todavía están en amarillas. Y este año, pues he plantado hasta alubia de Ibeas, que también está dando ahí sus alubitas. Y esta es en general la terracita de radioevolución este año. Gracias. 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 Gracias.